El Museo Histórico ICAM será un hito que marcará un antes y un después en nuestra historia colectiva. Este museo honrará nuestra memoria compartida y conservará el legado que tantos abogados y abogadas han construido a lo largo de los siglos. Aquí rendimos homenaje a quienes nos precedieron, a quienes desde el ejercicio diario del derecho forjaron una profesión comprometida con la justicia y la verdad. Pero este proyecto no es solo una ventana hacia el pasado, es una herramienta para inspirar a las generaciones presentes y futuras. En el Museo ICAM el pasado, el presente y el futuro de nuestra profesión se encontrarán. Cada toga, cada birrete, cada emblema y cada insignia cuenta una historia. Una historia que merece ser contada, conservada y transmitida. El alma de la toga, el alma de la abogacía.